Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella guitarra en el tutorial de hoy vamos a ver cómo tocar la guitarra al estilo de Pearl Jam la super banda grunge que aparecía a principios de los 90 analizaremos por qué su música fue considerada como música alternativa cuando en realidad sus canciones bien hubieran podido ser compuestas dos décadas antes nos vamos a centrar en su primer gran disco de debut, Ten, con temazos como Alive, Jeremy o Even Flow e intentaremos saber con la guitarra a la mano por qué estas canciones supusieron tal ruptura con la música que entonces se hacía vamos a ello si te pones a analizar cada una de las bandas más representativas del grunge te darás cuenta de que cada una tenía un estilo, un sonido único tienes por ejemplo el sonido de Nirvana con esas progresiones de acordes que se salían de lo normal digamos que con muchos acordes prestados y con esa mezcla de pop y punk o ese sonido de Soundgarden que ahondaba más en la vena Led Zeppelin con un montón de afinaciones alternativas o el sonido de Alice in Chains con esa densidad en las guitarras y esas voces armonizadas de guitarra y cantante sin embargo el estilo de Pearl Jam no tenía mucho que ver con esto no tenía esas tensiones en los acordes que utilizaban Nirvana ni ese muro de sonido que utilizaban bandas como Alice in Chains o Stone Temple Pilots su sonido digamos era más tirando al rock clásico y si escuchas muchos de los riffs que aparecen en este su primer álbum te das cuenta incluso riffs mucho más oscuros como los de Even Flow o Once podrían haber sonado mucho más metaleros en manos de bandas como Soundgarden o Alice in Chains sin embargo Pearl Jam le daban un sonido mucho más clásico podríamos recalcar también que en realidad este disco de debut está partido en dos mitades la primera mitad con todos estos riffs con bastante groove y con un sonido en los solos que recuerda muchísimo al gran Jimi Hendrix no hay más que escuchar ese uso del guagua ese tipo de licks pentatónicos y la manera de alargar las notas de sus guitarras uno de los puntos culminantes del disco está por supuesto en el solo final del tema live que nos vuelva a recordar mucho a Jimi Hendrix y que incluso pudiera estar basado en esos cuatro acordes que aparecen en su tema Hey Joe sin embargo la segunda parte del disco como decía va a ser muy distinta y van a intentar probar diferentes estilos así en esta segunda mitad del disco puedes encontrarte temas como por ejemplo Black con un tempo mucho más bajo, mucho más atmosférico canciones como Porch con un ritmo punk o por ejemplo Deep que básicamente es un blues en 3x4 es como si hubieran dicho vamos a hacer esta segunda parte del disco más experimental tocando más palos para que vean que también sabemos hacer más cosas por supuesto cuando la música de Pearl Jam aparece en los 90 tuvo también muchas críticas los hay que les acusaron de subirse a la escena del grunge cuando ellos en realidad eran una banda de rock clásico otros como por ejemplo Bon Jovi hacían declaraciones en la prensa diciendo que en realidad esa música no era nada alternativa ya que ya se había hecho sobradamente en los 70 y por ejemplo músicos como Kurt Cobain les criticó por ejemplo diciendo que no era un disco alternativo porque tenía demasiados solos clásicos en él lo cierto es que en su momento fue considerado música alternativa ya que era todo un revulsivo a la música rock que se venía haciendo en esa década con producciones mucho más pulidas digamos solos de guitarra mucho más técnicos y en fin, una serie de parámetros que eran como una vuelta a las raíces del rock más clásico seguramente gran parte del éxito de todas estas grandes canciones esté también en la figura de Eddie Vedder un cantante no solo con la voz muy distinta al típico cantante de rock de los 80 sino que aparte transmitía mensajes que no hablaban de los típicos clichés del rock como por ejemplo hablar de temas como la depresión o temas sociales algo que pudo hacer desde luego que la gente joven pues se relacionara mucho mejor con ese tipo de canciones en fin, no sé si sabrás que Eddie Vedder comenta que el único disco de Pearl Jam que no puede escuchar es el primero debido, según él, a su muy pulida producción vamos a coger la guitarra y vamos a aprender a tocar algunas partes de guitarra de este disco en el tema ONCE vemos como Pearl Jam utiliza la escala frigia para tocar el riff inicial una escala no muy habitual en su estilo pero que le va a dar ese sonido más místico, más oscuro al tema y ahora ya vamos a estar utilizando la escala frigia en el tono de la A como puedes observar cuando escuchas el disco no tiene mucha distorsión la guitarra hay ese sonido también de guitarra más clásico de rock más clásico, más que de metal, ¿no? y vamos a en realidad utilizar las notas Sol y La haciendo un hammer on ahí el 5 al 7 y a partir de ahí vamos a combinarlo con con las tres notas primeras de esa escala frigia es decir, las notas La, Si bemol y Do en 7, 8, 10 a través de hammer on pull-offs ligados ahí hacemos pull-off del 8 al 7 vamos a utilizar más ligados ahí para hammer on al 10 ese sonido ahora hay algunas variaciones la primera vez vamos a acabar en vamos a hacer por dos veces ese último pull-off del 8 al 7 para la segunda vez vamos a quedarnos ahí en esa nota, ¿no? en esa nota Si bemol, en el 8 así que es el mismo riff pero con esa variación al final para el riff daimen flow vamos a tener que utilizar nuestra sexta cuerda en el tono de re vamos a utilizar la afinación drop D y Pearl Jam se va a beneficiar de ese sonido grave de la cuerda vamos a entrar haciendo este una especie de deslizado que nos va a llevar en este caso ahora a la nota La en ese 7 de la sexta cuerda vamos a hacer un pull-off después a la cuerda al aire un pequeño efecto no es un riff tampoco muy difícil pero sí con mucho groove y muchos efectos de este tipo con slide, ¿no? vamos a seguir después con jugando ya en quinta cuerda hacemos 3 pull-off cuerda al aire y deslizado a la nota Re en 5 en esa quinta traste, ¿no? ese sonido, ¿no? lo hacemos todo seguido ponemos nuestra sexta cuerda como nota pedal ahora la respuesta a eso vamos a utilizar aquí la quinta de blues ese sonido hacemos sexta cuerda al aire y nos vamos precisamente a esa nota la vamos después a 3 de 5 y 3 de 3 ahora las notas Sol y Fa para tener nuestra sexta cuerda bajada otra vez un riff bastante sencillo técnicamente pero sí con mucho groove mucha fuerza y con esos recursos de deslizado con características de la banda el riff en la intro de Alive es también muy representativo de su estilo, ¿no? donde vamos a en realidad utilizar la escala misolidia en el tono del A vamos a ver como tiene algunos pequeños arreglos en donde prácticamente utilizando cuerdas al aire vamos a describir este riff en realidad es muy sencillo vamos a estar en el tono del A y vamos a hacer un pequeño deslizado en donde dejamos escuchar esas cuerdas al aire cuarta, tercera que nos llevan un acorde del A del A mayor en este caso, la 5 y a partir de ahí vamos a utilizar como decía la escala misolidia en el tono del A vamos a hacer un pequeño deslizado del 5 a 7 en quinta cuerda para utilizar ahora la cuarta cuerda al aire 7 a 9 en cuarta y volver a la nota La en el 7 la hacemos de atrás volvemos a tocar La hacemos ese deslizado otra vez de Re a Mi para entrar en las notas La y Si y ahora con un pequeño bending ese sonido pull off al 7 otra vez estiremos en el 9 devolvemos la cuerda a su sitio dejemos pull off al 7 para tocar otra vez esa tercera y cuarta cuerda al aire en realidad formado por dos acordes los acordes del A mayor y Sol mayor aparte de ese sonido misolidio en el tono del A lo hacemos muy despacio otra vez así el solo del tema Event Flow nos puede recordar mucho un tema como Voodoo Child de Hendry no solo por ese sonido el wah-wah ese sonido donde hacemos ese double stops con la nota pedal ahí en sexta cuerda sino también por el tipo de fraseos que aparecen con Sol bendis largos y ese tipo también de paradas el sonido el sonido ahora estamos ahí utilizando la posición primera pentatónica en Mi posición segunda y el sonido y ¡Suscríbete!